Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora esa consulta que tú adelantabas de Argenis Indriago. Decidimos rescindir el contrato de la administradora vía WhatsApp y ahora nos está pidiendo el acta de asamblea. Te preguntan, Elías, ¿qué debemos hacer? Es un edificio pequeñito. Argenis nos escribe, don Elasay, nos cuenta que es un edificio pequeño y que ellos, bueno, tomaron la decisión vía WhatsApp. Ellos tienen el derecho, Argenis, de decirte, bueno, yo quiero tener una constancia de que usted efectivamente tomó una decisión de la comunidad de propietarios. Dale forma legal, dale forma jurídica a esa decisión. Que ustedes, por ser pequeños, con el quórum necesario, tomaron una decisión, pero no tiene un fundamento jurídico, porque no fue una asamblea o no fue una carta consulta y ellos tienen para sus registros, para su archivo, para presentarle un reporte al gerente. ¿Por qué nos rescindieron un contrato en este edificio? Bueno, ellos necesitan tener una prueba fidedigna. Entonces, puedes hacer, Argenis, una sencillita carta consulta. Está usted de acuerdo con rescindir el contrato tal, se la pasa a los vecinos, la pueden rellenar vía electrónica, la pueden rellenar presencialmente, físicamente, y entonces sí le puedes dar un reporte, una constancia, una certificación a la empresa administradora. Y ustedes, bueno, están disfrutando de ser pocos vecinos y utilizan el WhatsApp y van tomando decisiones. Aquellas que sean de impacto ante terceros, trata de darle, por supuesto, un soporte legal, un soporte jurídico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.